En la Ciudad del Alto, el Gobierno Central realizará la entrega de 20 módulos educativos, entre ellos está la Unidad Educativa La Paz. ¡Vicepresidente! ¡Vicepresidente! ¡Alguardo! ¡Alguardo! ¡Vicepresidente! ¡Alguardo! ¡Alguardo! ¡Vicepresidente! Camila y Ban son estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa La Paz del Distrito 3 de la Ciudad del Alto. Ambos expresaron su felicidad porque ahora podrán cumplir sus sueños y aplicar todo lo teórico en práctica gracias a estos equipos de laboratorios que el Gobierno Central viene entregando en la Ciudad del Alto. Pero aquí usábamos materiales caseros para poder hacer nuestros experimentos, podernos capacitarnos mejor, pero ahora con estos materiales agradecemos de buena manera que nos hayan aportado. Antes teníamos que improvisar, teníamos que ir a comprar lo que estaba a nuestro alcance, teníamos que usar... a veces la persona nos pedía algo para cortar, necesitábamos estilete en vez del bisturí, necesitábamos lupas para ver, ya que no teníamos unos microscopios, ¿no? Entonces tuvimos a... ¿No podías comprarlo? No, no está. Podríamos comprar a veces, pero hay algunos compañeros que no tienen acceso a esos recursos para comprar. ¿Y eso lo usamos en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, no? Lo usamos en la paralela, porque la serie no nos conviene, ya que si un poco lo sacamos no va a dar los demás, no nos conviene. Pero sirve para otras cosas. Sí. La profesora de Biología de esta unidad educativa, a tiempo de recordar lo difícil que era para ella acceder a estos equipos hace años, también agradeció al gobierno central por apoyar con estos nuevos módulos educativos con los respectivos equipamientos de laboratorios a los estudiantes que se encuentran a un paso de llegar a las universidades para su formación superior. Hace bastantes años nos hemos formado también de esa forma, sin embargo en las normales habían materiales, pero eran muy difíciles de manejar porque tenían un costo muy elevado y por temor a ello era muy difícil utilizar. Pero ahora vemos con tanto placer de contar con materiales que van a servir para el mejor desenvolvimiento de los estudiantes y la mejor comprensión también, porque tenemos que estar a la par del avance científico. No teníamos antes, ¿no?, que otros gobiernos nos prometían, nos prometían, pero no había esa promesa que nunca habían cumplido, pero esta vez sí nos ha dado Evo Morales y muchísimas gracias. Obras que demuestran que en la ciudad del Alto para la niñez es la juventud que hay en este tiempo, porque ningún presidente se ha recordado de que siempre ha estado olvidado en estas zonas más que todo. Porque este colegio era una pena, ni había baños, ahora es excelente que nos entreguen un colegio para que estudien nuestros hijos. Gracias. Agradecerle al presidente, especialmente a él, porque nos está dando una linda obra para nuestros hijos. Así, al igual que esta unidad educativa moderna, el gobierno central entregará otras 20 solo en la ciudad del Alto a lo largo de esta gestión, con un presupuesto que supera a los 4 millones de bolivianos. Y vamos a construir allá donde se necesite colegios para que nuestra juventud sea la más preparada del continente. Tiene que leer, leer. Estudiar, leer, innovar, ser creativos, eso es lo importante. La infraestructura te da nomás el medio. La responsabilidad es del estudiante.